Nunca he sentido nada igual contigo Amor, hay algo más allá de ti, de mí, hoy ha venido Antes no sentía nada, solo te quería Cada beso que me daba, ya me lo sabía Cuando ya creía que lo nuestro se moría De repente miro al cielo y se hace el día Magia Y no hacen falta palabras Que luego todo es mentira Hagámoslo con la vida Dejemos que hablen las hadas Dejemos que hablen la magia Magia Y con los cinco sentidos Y los cuarenta latidos Sentirnos desconocidos Nos hechizaron el alma Ahora nos duele la magia Creí que no podía suceder Me equivoqué Que con un beso no podría resucitar un viejo amor Y hoy que todo lo improvisas, todo me sorprende Cada movimiento que haces Cada movimiento que haces me apaga y me entiende Cuando ya creía que la perdimos para siempre De repente el mismo cielo nos la devuelve Magia Y no hacen falta palabras Que luego todo es mentira Hagámoslo con la vida Magia Dejemos que hablen las hadas Dejemos que hablen la magia Magia Y con los cinco sentidos Y los cuarenta latidos Sentirnos desconocidos Nos hechizaron el alma Ahora nos duele la magia Y lo dimos por perdido Lo fuimos dejando Casi ya desconocidos Lo fuimos dejando Magia Y no hacen falta palabras Que luego todo es mentira Hagámoslo con la vida Magia Dejemos que hablen las hadas Dejemos que hablen la magia Magia Y con los cinco sentidos Y los cuarenta latidos Sentirnos desconocidos Nos hechizaron el alma Ahora nos duele la magia Y con los cinco sentidos Todos los convocados Seguridad Dejemos que hablen la magia Los cuarenta latidos Nos vemos Gracias.